¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez a este canal. Si eres nueva por acá, me presento. Mi nombre es Yvonne y hoy les traigo pues algunas compritas que vengo realizando de la tienda de Prichos y de la tienda de Waldos. Estas compritas que hice ya acumuladas son para la decoración de otoño que ya se viene en camino. Falta muy poco para que llegue, amigas, pero pues me gusta estar comprando de poquito en poquito. Este, antes de que se me olvide, recuerden que la tienda de Prichos pues cambió de precio a todos sus productos por $20 pesos, pero pienso que todavía son muy buenos los productos y también el precio pues lo vale la pena porque en realidad hay muchos productos que son de buena calidad. Así que mis amigas, espero que te quedes conmigo hasta el final de este video. Espero que me acompañes y pues vamos a empezar, amiga, con estas compritas de Prichos y de la tienda de Waldos. Vamos a empezar con la tienda de Prichos. Bueno, les vuelvo a comentar que la tienda de Prichos ahorita todo es $20 pesos, pero lo que estuvo llegando de otoño, recuerda que les hice el recorrido y que les mostré estas charolitas que están bien bonitas, son de hojitas, en naranja, en verde y en amarillo del color que voy a estar ocupando en la casa, ese color tradicional del otoño. Me encantó y de esta me estuve agarrando cuatro, porque los pienso ocupar como platos para la mesa o charolas así, es que se hacen tres piezas, pero pues no sé en realidad todavía para qué los voy a ocupar, pero los voy a ocupar para algo. Estos me compré cuatro, fueron cuatro, ahí está el cuarto, todos vienen con su bolsita y el material acá es como de lata, están muy bonitos, a mí me encantaron estos, yo les había comentado que acá en mi estado todo se acaba, se agota en uno o dos días, cuando va uno ya no encuentra nada y se encuentra ya pues lo más sencillo que puedes encontrar, pero yo cuando fui ya no encontré las hojas que eran individuales para la mesa, que eran tapetitos individuales ya no los encontré y yo las quería para ocupar en mesa, pero realmente ya no las pude encontrar. Lo siguiente que agarré es este y me arrepentí de no haber traído otro porque había otro igual así, pero en, creo que blanco y naranja, pero me arrepentí de no haberlo agarrado porque está bien bonito para colocar esta en la parte del comedor o en la cocina. Este es de maderita. El siguiente pues son estas calabazonas que en realidad que diga pero ahí está para que lo vean ustedes y están bien bonitas, no sé si colocarlas así. y me hubiese gustado que trajera como esta parte que llevan así como los portarretratos para colocar en cualquier lugar, pero como sea se ven bien bonitas y de esta me estuve agarrando dos porque pienso colocar una en la sala y uno en el comedor o en la cocina. Este año no, digo, esta temporada de otoño no voy a decorar mi baño ni mi recámara porque en realidad gasto mucho, amigas. Con la decoración se gasta muchísimo dinero, aunque ustedes no lo crean, pero yo trato de hacer mis decoraciones con cosas sencillas, con cosas económicas para que no me salga tan caro. Bueno, lo siguiente, amigas, vengo por acá. Es este pizarrocito. Este que viene acá es el kiss. Esto que viene acá, esto negro, es para colocar el... Esto lo quiero para el área de café. Está bien bonito lo que llegó en Fricho, se agotó muy pronto. Yo no sé si el año pasado yo no hacía videos y no sé si era lo mismo, pero todo lo que ha llegado está bien bonito, bien bonito. Y yo pienso que después de que esta temporada pase a lo mejor voy a estar... Como yo nada más pues lo pongo esa temporada y lo quito y lo guardo. No sé si voy a estar vendiendo estos artículos porque no me quiero quedar con tanta cosa en la casa y dónde acumularlo es lo principal porque ya me hice de muchas cositas y nada más las tengo y se pueden hasta maltratar y romper. Pero este está bien bonito. Este nada más me conseguí uno porque uno nada más es el que me encontré. Lo siguiente. Lo siguiente sí lo voy a agarrar con las dos manos porque son frascos. Y estos son los frascos que los vieron en el recorrido y les comenté que me gustaron mucho. Miren ustedes qué bonito color. Es un color naranja. No es como naranja, es naranja. Lo que pasa que pues la blusa hace que sería de otro color, pero es naranja. Está bien bonita. Aquí trae una hojita en la parte de adelante que representa el otoño. Me gustó mucho este mecatito que le tienen puesta en la orilla. Y ustedes si no sabían y tienen frascos así pero transparentes, los pueden pintar amigas con esa pintura que es para vitral y que les va a quedar exactamente así como lo ven. Se compra la pintura para vitral y les queda el frasco, pero con este acabado como transparente. Yo lo hice con un jarrón, pero después le puse otras cositas y lo eché a perder y me arrepentí. Pero así es como queda con la pintura para vitral. Y lo venden en cualquier tienda de manualidad que tengas a tu alcance. De esta amiga me estuve comprando tres, dos y tres. Miren qué bonitos están. Por eso le digo que si ustedes tienen frascos en su casa para reciclar, cómprenle la pintura para vitral, vale como $30 pesos y les van a salir bastantes frascos y hasta les va a sobrar pintura de ya hasta el otro año, ya hasta el cuatro años porque esto como que no... Este color como que no veo diferente de esto. Sí, de hecho son diferentes. Este es más naranja, ¿verdad? Este es más encendido y este es un poquito más apagado. Lo siguiente que les voy a mostrar... Está por acá. Y es esta tazita que es la que se utiliza con popote. Y por cierto que no pedí el popote al salir. Siempre te dicen que lo pidas al salir y no lo pedí. Este vinieron en naranja y vinieron en verde. En verde... No sé por qué no lo agarré pero... Ya se me pasó. Pero están bien bonitos los dos. Este lo pienso utilizar en la cocina para dispensador de jabón. Solamente le colocan ustedes el popote que lleva el dispensador para jabón y ya lo tienen para dispensador. Está bien bonito y no sé por qué no agarré el verde pero ya no voy a encontrar. Si voy a precios ya no lo voy a encontrar. También ahí me agarré estas macetitas que les había comentado que estaban bien bonitas. Miren. Miren qué bonitas están. Esta tiene unas calabacitas. Bueno, nada más trae una calabacita. Una calabacita. Un aquí... Este... Creo que es un girasol. Estas bolitas. No sé qué son. Y las hojas que representan el otoño con esta otra cosita espiga. Está muy bonita porque ya viene con la maceta. No tienes que estar comprando la macetita como en otros lugares que si compras las flores. Aparte la maceta, aparte tu silicón, aparte... Sale hasta más cara la cosa. Así que yo me aproveché y me estuve comprando de este. Me compré tres. Hubiese querido comprar más, pero pues ya no me dio el dinero para comprar más. Estas están bien bonitas. Y mira, esas están pelón. No me di cuenta que no traía hojita. Las calabazas que llegaron en prichos, cuando yo fui a la señorita, me dijo que ya estaban agotadas. ¿Saben qué pasa con prichos? Es que pienso que la gente ahora está comprando para revender cosas de prichos. Porque cada que yo voy, ya no hay. Y la muchacha me dice que hay personas que llegan y así como están, se llevan todo lo que está en los exhibidores. Y se las llevan. Y yo digo, ¿para qué quieren tanto? Yo digo que es para que revendan. Y se llevan hasta lo que está maltratado. Porque ellos también obviamente van a meter sus rebajas cuando hagan esa venta. Y de este me estuve comprando tres. Están bien bonitos el color. Y lo que no compré, porque pienso que no estuvo bonita las servilletas que llegaron en prichos. Están muy sencillas estas que llegaron. Solamente me compré esta naranja. Pero voy a estar yendo a Walmart a conseguir algo. Como que tenga algunas calabazas o algunas flores. No sé. Algo que pueda colocarle a este que se ve muy triste y muy simple. Pero que el color está bien bonito porque está bien encendido. Este no tiene ninguna decoración, ningún adorno, ningún dibujo ni nada. Por eso les digo, pero de estas son dos. Por eso les digo que les voy a estar consiguiendo otros que tengan los dibujos para que les dé vista. Están bien bonitas. Y que dice... Y ahora nos pasamos rotundamente a la tienda de Waldo's. Waldo's es otra tienda muy económica, amigas. No crean que porque cuesta un poquito más allá de $20 pesos hasta los $30, $40 y hasta los $100 o un poco más. Dependiendo del artículo que sea. Pero también maneja productos muy buenos. Hay también productos muy económicos. Si nos ponemos a buscar y buscar. Waldo's también tiene productos económicos. De hecho, Waldo's fue el primero que tenía más... Pues llegaba más la gente a comprar a Waldo's. Escuchaba más Waldo's que Prichos. Pero ahora Prichos le llevó muchísima ventaja a Waldo's. Y ahorita la gente ya cualquier cosita vamos a Prichos. Pero pues yo también visito mucho Waldo's. A mí me gusta la tienda de Waldo's en general. Todo lo que hay. Y cuando llega para diciembre llegan cositas bien bonitas. Las cobijitas, lo que son los adornos. Y de la tienda de Waldo's me estuve agarrando estas ardillitas. Que tienen aquí como rosita con verde. Pero la ardilla es un color como vellita. Está bien bonita esta ardilla. A mí me gustó. En la parte de atrás no tiene nada. Está así simple, sin nada. Pero pues yo la voy a colocar así. Me hubiera gustado una ardilla. Una ardilla más bonita de esas grandotas que se lucen en la mesa. Pero pues aquí los artículos decorativos son muy caros. Y pues no llegamos a tanto. Y de esta ardilla me compré dos. Dos ardillitas. Aquí está una y aquí está la otra. Y esta la voy a estar colocando en mi comedor. Como ven en frente del comedor coloqué una repisa flotante. Y ahí es donde las voy a colocar. Voy a empezar a colocar la decoración en esa parte. Para que se vea más bonita. Y también de la tienda de Waldo. Compré este frasquito. Muy diferente a la de Prichos. Si se dan cuenta. Esta es la de Prichos. Y esta es la de Waldo. Ustedes opinen y digan cuál está más bonita. Es verdad que está más bonita. Pero esta siento que se pueden hacer otras cosas. Como unos candelabros. Voy a regresar por otro de estos. Y esta sí me costó. Bueno, creo que sí me costó $19.90. Pero este es de la tienda de Waldo. Está bien bonita. También me gustó. Y el material también es bueno. Porque es duro. Y el de Prichos también es un buen material. Porque están gruesos los frascos. Y por último que les traigo de la tienda de Waldo. Es este frasquito. Que habían en amarillo, blanco, este color y azul. Pero este siento que va más de acuerdo. Con lo que yo voy a estar colocando. No había naranja. Y entonces no lo pienso pitar de naranja. Porque voy a echar a perder el frasco. Está bien bonito. Este es un pajarito bien bonito. Miren. Yo ya la había visto a varias muchachas que decoran. Que son mexicanas. Se las había visto. Y sé que estos me parece que también llegaron en la tienda de Prichos. Pero no sé si llegaron más chicos. Parece que sí llegaron más chicos. Y aquí están más grandes. Y están muy buenos. O que vean la presión que tienen al abrirlos. Están bien bonitos. Bonitos. A mí me encantó. Este ya tenía rato que yo lo quería comprar. Como vi el naranja. El naranja dije. Pues de ahí soy. Y que me lo traigo. Miren este. Pero no nada más me traje este. Sino que también me traje el blanco. Para hacer ese contraste. Porque obviamente no había beige. Pero no me había fijado muy bien. Que los dos pajaritos son muy diferentes. Este pajarito de acá es más chiquitito que este. Y vean este. Estos son para la cocina. Lo voy a estar ocupando en la cocina. Estos me costaron 49.90 cada uno. Y pues ahí está la diferencia de presos. Porque si vamos a Prichos. Obviamente son un poco más chicos. Pero pues si nos cuesta. Nos cuesta 20 pesos. Y hay muchísimo de diferencia. Casi el doble. Ya casi por el triple. Pero. Pero como yo no la encontré en Prichos. Solo tengo que conseguir otro lugar. Y yo pues yo los quería comprar desde hace rato. Amiga. Así que mis amigas. Esto es todas las compras que he hecho en la tienda de Prichos. En la tienda de Waldo. Dos tiendas muy buenas. Muy económicas. Si no la conoces. Visita Waldo. Si visita Prichos. Ya que te vas a llevar muchas sorpresas. Porque sigue trayendo novedades. Prichos siempre trae novedades. Y la tienda de Waldo no se queda atrás. Está un poco atrasado. Porque les llegó papelería. Pero también les va a estar llegando cosas de otoño. Me lo dijo el muchacho. Pero hay que estar un poquito pendientes. Para darles un recorrido un poco más adelante por esa tienda. Y pues mis amigas. Les agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta el final de este video. Que no hayas pausado ninguno de los anuncios que te salieron amigas. Y de antemano. Les digo muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en el siguiente video amigas. Bye. Bye. ¡Gracias!